El Tabaco El Tabaco Se me perdió, se me perdió, se me perdió, se me perdió. Se me perdió, se me perdió, se me perdió. Se me perdió, se me perdió. Se me perdió, se me perdió, se me perdió. Se me perdió, se me perdió. Se me perdió, se me perdió.